Usted, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces suela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. ¡Vendemos por la vida! ¡Es linda! ¡Quieres, quieres! Me gusta escuchar la voz de una guitarra, gritar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que...